y hola amigos que tal estáis a ver este cuadro hoy quiero hablar de un tema muy complicado y fácil de explicar a la vez más es complicado si lo hacemos un poco técnico sin embargo es fácil entender al final porque palabra lo dice las dos palabras lo dicen defensión y aprendida indefensión aprendida y hay muchos factores muchos condicionantes entorno genética y progenitores que afectan al individuo que sufre este trastorno esta emoción tan terrible que tiene que ver con el imprint y tiene que ver con nuestro genotipo del carácter el temperamento de nacimiento y tiene que ver con entorno genética progenitores los padres que tenemos o ya no padres sino personas a nuestro lado de nuestro entorno entorno genética progenitores verdad pero antes de todo ya sabéis que las nuevas camisetas que ahora me la cambio con el poder de la edición así que muy atentos muy atentos que siempre quise hacer esto espera de pimpinero una dos y tres guau las camisetas de borge japon academy con este súper diseño de mi gran amigo sergio un dibujante increíble y ya sabéis que podéis conseguirlas os dejo el vídeo por aquí promocional de las camisetas y me diréis cuánto cuesta pues pues menos que un menú del mcdonald 20 euros va a costar la camiseta 20 euritos fijaros qué barata fijaros qué diseño qué chula tu coaching cuántico canino aparte ya sabéis que es el perro único a mí me recuerda un tengo dejarme la caja de comentarios tanto del instagram como de youtube qué perro os recuerda es entre fluto y escúbido quería hacer un perro salvaje un perro natural no un perro vestido como conseguir las camisetas muy fácil me llamas al número de la página web por eso me ha encantado este diseño bueno supongo que será contrarreembolso ya os iré avisando me llamáis por teléfono y lo concretamos todo natural esto es una empresa familiar vale pero antes ya sabéis pienso es lobo azul con el código borja 10 10% de descuento os dejo el vídeo de el montajito tan chulo de pienso es lobo azul que dura menos de un minuto aquí es lo del código borja 10 tenéis un 10% de descuento me ayudáis a mí y por supuesto ayudáis a mis perros para que coman el mejor pienso del mundo también tiene comida blanda que es fantástica mis perros se vuelven locos que han traído 50 latas y ya sólo me quedan estas cuatro así que os recomiendo pienso es lobo azul el mejor pienso del mundo porque si no fuese así no te lo iba a recomendar pienso es lobo azul el mejor pienso del mundo y bueno ya sin más dilación vamos a hablar de la indefensión aprendida que la produce porque cuáles son todas las variantes de este trastorno en humanos y también por supuesto en los perros y vamos a empezar con los perros venga empecemos con el vídeo indefensión aprendida dale al play bueno antes deciros que ya este fondo pronto pronto ya no va a estar porque me van a traer también el fondo con con la carita del perro con este logo así que diremos adiós al país de las maravillas bueno en difensión aprendida es un tema muy serio que tenía muchas ganas de hablar porque la gente muchos etólogos de todo lo confunden con los códigos naturales de los perros para que exista y este trastorno para que aparezca este trastorno tienen que pasar una serie de cosas lo voy a explicar muy natural para que todo el mundo lo entienda vale porque si lo explicaba muy técnico la gente se va a liar entonces bueno al final la propia palabra lo dice indefensión tiene que surgir tiene que aparecer un maltrato prolongado en el tiempo una de las variantes en una mente muy pequeña una mente que está aprendiendo por eso el imprinting importante es los primeros días de vida del cachorro el caso de los perros que puede puede aparecer cuando es atacado por un humano de una manera desproporcionada temperamental con gritos pegando en unos hercios de tu propio cuerpo una electricidad muy fuerte entonces eso no está en el código natural del animal lo digo porque un perro puede un perro adulto o un hermano mayor puede dar un revolcón a un cachorro de un mes un segundo para dejarle claro que él es el que manda y el perro va a aprender unos códigos de jerarquía sin embargo no va a tener indefensión aprendida la indefensión aprendida es cuando se sale del código natural de los cánidos para que se manifieste esta indefensión que ya podemos ver que son perros con muchísimo miedo perros muy agazapados con las pupilas abiertas porque están deseando escapar si se encuentran con él con el maltratador con la persona que les ha hecho daño también el ambiente es un ambiente muy hostil de muchos gritos de sonidos de muchas personas pues ese genotipo del temperamento de nacimiento eso vamos a hablar ahora le afecta mucho más a un genotipo del carácter más dominante que lo va a afrontar de manera va a resolver esta situación de otra manera está para que se manifieste y para que entre en tu cabeza la indefensión aprendida para siempre que se puede solucionar se puede solucionar en la medida de lo posible entendiendo bien a estos animales tiene que haber pasado ese momento traumático para que la amígdala que es el sensor de las emociones se dispare tanto y se grave a fuego se troquele en el cerebro que cuando veo un humano que le pegó por ejemplo en el caso de mi perra lobita dejo el vídeo por aquí tiene esa indefensión aprendida con los humanos cuando ella me ve a mí que ya sabe quién soy ya sabe que yo no la voy a agredir sin embargo se ha quedado troquelado como grabado en el cerebro por eso me mira los ojos por eso hablo tanto veces que la anclaje de ojos también tiene algo que ver y no es nada bueno entablar esa comunicación humano perro por anclaje de ojos porque el animal cuando le han pegado muy fuerte va a utilizar los ojos para visualizar la amenaza que tiene enfrente por eso lobita siempre me mira porque está hablando del humano que la agredió cuando era muy pequeña entonces si un humano pega un perro en esos yo diría de cero hay incluso 67 meses de vida antes de la madurez sexual porque tú puedes tener un perro que está en un ambiente fantástico y de repente a partir de los cinco meses va a otro ambiente y le pegan entonces también puede entrar en te pegan de una manera salvaje porque ya os digo repito otra vez que si otro perro le agrede hombre si le agrede muchas veces seguidas para entrar en defensión con el con el otro perro sin embargo podría podría despertar la defensa y también agredir para librarse de esa amenaza verdad porque al final los perros son animales y se pueden pelear aunque esté muy inseguro se pueden quitar de la amenaza lo veo muchísimas veces aquí esto no es todo una bomba de jabón tengo perros más dominantes que otros y a veces se quieren quitar del sitio del sofá y tal lo puedes ver todos los días son como niños un poco egoístas quieren el sitio donde está el otro lo que quiero decir es que no le ocurre lo mismo si una persona le pega muy fuerte a un cachorro muy pequeño dominante éste puede transformarse en defensa dar la vuelta a tortilla decir te voy a morder y si muerde en ese momento de inseguridad como defensa o huyo o ataco y si ataco para librarme de esa amenaza y el humano se va para atrás el perro automáticamente ha aprendido lo que tiene que hacer para quitarse de ese miedo se insiste pegando el humano que pueden pasar muchas variantes puede que el perrito vuelva a atacar claramente es un humano psicopatao a mí que el perro me muerde seguramente el vega más vamos van hasta lo mate por desgracia lo que quiero decir es que hay perros que van a estar en indefensión aprendida porque son muy sumisos y otros perros pueden solventar esa situación más fácil porque son más determinantes de nacimiento puede pasar puede pasar que sólo con una agresión fuerte este perrito cuando es muy pequeño cuando es muy pequeño le pegas muy fuerte esa amigdala se dispara toma el hipocampo a las neuronas entonces se le graba fuego que su primera experiencia su única experiencia es de que nadie ha sido una agresión entonces ese perro de nacimiento muy sumiso va a tener una grandísima indefensión aprendida para siempre según con quien viva posteriori un tema largo difícil de contar pero en realidad es evidente pegan pues vas a tener miedo se graba en el cerebro y si tú eres sumiso de nacimiento que te ha tocado porque es así te toca el ese chip no vas a tener personas a lo que te ayuden o una buena terapia terapias evidentemente para poder salir de ello aunque es difícil en los humanos puede que cueste más que en los perros porque el perro siempre busca el equilibrio y entendiendo este animal posiblemente puedas reconducir su vida sin embargo siempre cuando escuche una voz que le recuerde a un movimiento que le recuerde a lo que le pasó a ese momento desagradable de aquel punto de su vida se abrirá la compuerta como defensa y se acordará en ese momento de lo que le ocurrió porque fue algo exageradamente impropio de la natura si yo le doy la vuelta a un perro como dominancia porque me quiere morder tres cuatro veces hasta que el perro se pare eso ahí no va a entrar en indefensión aprendida indefensión aprendida para que entre tiene que ser un humano que pegue mucho que pegue de una manera salvajemente brutal y que vaya en contra de los códigos de la madre naturaleza vale eso hay distradores por ahí que me critican con lo de malas pulgas pero no tiene absolutamente nada que ver son ignorantes se piensan que también entra indefensión y eso no es así para que entre indefensión tiene que ser algo anti orgánico y bueno si le toca un perro dominante pues va a poder solventar esa situación y posiblemente a lo mejor luego sea un perro inseguro dominante que utilice que utiliza la agresividad para desenvolverse en el mundo le pasa también a muchos humanos en el caso de los humanos cuando hay personas en el entorno familiar con trastorno narcisista sociopático y psicopático incluso hermanos familiares incluso vecinos el entorno si te están siempre humillando si te están siempre gritando claramente pegando y tu genotipo del carácter del temperamento nacimiento igual que los perros cuando eres muy pequeño has sufrido mucho maltrato eres una persona insegura de nacimiento pues se va a multiplicar se va a reforzar mucho esa ese esa indefensión aprendida en tu mente porque siempre vas a estar esperando esa ese castigo verdad y en muchos casos hay personas que se vuelven psicópatas por esto porque están tan abriadas con el mundo que cuando llegan a la madurez sexual muchos se pueden volver personas muy agresivas algunos individuos hay terapias para poder resolver este trastorno y darle la vuelta hay terapia pero lo primero quien tiene que aprender es la propia persona en los perros al final es sacarles de confort en los humanos también porque si sacamos del confort una mente la mente entra en estado primitivo y sólo tiene que pensar en comer y en las cosas primarias verdad por eso a veces salir del confort es muy importante para espabilarse yo también he tenido indefensión aprendida de pequeño por mí cosas mías de mi pasado verdad y aquí estoy y a veces cualquier cosa que me pase enseguida puedo entrar en defensa sin embargo rápidamente ya sé cómo solventarlo por eso el coaching cuántico que hay terminamos y bueno para ir terminando si tenemos un perro y no entendemos su lenguaje podemos crear una indefensión aprendida si no entendemos que es el genotipo del carácter de nacimiento de cada individuo y sólo nos fijamos en la raza y no entendemos a los perros vamos a caer en el antropomorfismo lo vamos a hacer todo fatal tomaremos personal las acciones del perro nos vamos a irritar le vamos a castigar le vamos a pegar vamos a intentar hacer que el perro entienda lo que nosotros le pedimos de una manera mecánica antropomórfica final es que desastre no orgánica y natural aprendiendo sus códigos reales sabiendo cómo crear las reglas y los límites de la manera correcta hacia este animal para que tenga una vida estable nosotros y el perro y poder tener un vínculo increíble un vínculo afectivo como tiene que ser aquí te lo enseño en borja japona academy te dejo la web no me pidas consejos por los comentarios porque es imposible me llamas yo te enseño en definitiva para que aparezca el de persona aprendida tiene que haber un genotipo muy inseguro y un humano con mucha carga de inestabilidad emocional y sociopática en su mente y pegar al perro brutalmente o también que el perro no haya tenido un imprinten así con la madre bueno eso ya sí y no pero lo primordial para que la indifensión aprendida aparezca es que te tiene que haber pegado muy pequeñito en repartir en repetidas ocasiones o algo muy fuerte en una ocasión ya puedes entrar indifensión para siempre en el caso de los humanos muy parecido también inclusive hasta los 10 años que puede ocurrir si vives con personas trastornadas durante todo ese tiempo te vas a volver una persona insegura miedica que no vas a saber resolver las situaciones no va a saber afrontar la vida inclusive hacer una llamada de teléfono y por lo tanto para encontrar el equilibrio nuestra propia mente es necesario tener unos progenitores inteligentes un ambiente que no sea hostil un ambiente equilibrado unas reglas y unos límites ni demasiado cariño sin sentido porque puede crear el niño de oro como tantas veces digo humanos que exigen demasiado sus a sus niños a sus perros y están tan presionados que la mente se bloquea la amígdala se te dispara el hipocampo se te aprieta las neuronas se te mueren y el prefrontal se te va a la mierda y así entramos en indefensión en inseguridades en miedos por eso los adultos somos los que tendríamos que aprender la mente de los niños real la primitiva y no otorgarle cualidades de adulto y evidentemente la de los perros porque si algún día se pusiese de moda aprender la mente de los perros todo este conflicto no estaría a pasar indefensión aprendida al final es que te peguen de hostia siendo muy pequeño y que tú seas muy sumiso tanto perros y humanos y luego estés siempre con un miedo aterrador todo lo que te rodea así que si quieres a tu perro aprende lo que piensas si quieres a tu niño piensa como el niño ya sabéis ya sabéis que hay tres la del coach cuántico canino la de la cabeza y la de la del perro también con el cuerpo entero gracias amigos por el vídeo deja tu comentario deja tu la y compártelo y por supuesto ya sabéis que detrás siempre si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no le abandones nos vemos nos vemos